¿Qué pasa con el equipo de gobierno de Baracaldo? Nos hemos concentrado hoy, bajo el lema el equipo de gobierno de Baracaldo exprime y recorta los derechos sociales en Baracaldo para denunciar la política con solidaridad de recortes que lleva en estos últimos años. Tenemos que tener en cuenta que este año es el mismo presupuesto que el año pasado cuando han aumentado un 15% las familias que han solicitado las prestaciones sociales. Por otro lado, también en cuatro años ha aumentado un 44% las familias que solicitan estas prestaciones y tenemos que señalar también, por ejemplo, que en esta política de recortes que hace el ayuntamiento el año pasado, por ejemplo, 261 personas se quedaron sin ayudas y parte, la mitad de las que pidieron las prestaciones, la mitad cobraron el 50%. Este año seguimos igual con un presupuesto inferior, perdón, con un presupuesto igual al del año pasado pero con un aumento de las altitudes. Además, este año, pues también como el año pasado, pues se van a reducir además las cantidades que estén dedicadas a la vivienda, también al tema de hipotecas y viviendas. Bueno, además de los recortes económicos de las familias que reciben menos prestaciones económicas también se ha que añadir el problema de falta de personal en bienestar en acción social que hace que las limitaciones de estas prestaciones y la resolución de los expedientes tarden hasta cinco meses. Entonces, bueno, queremos pedir al ayuntamiento que por favor, pues ya que cambie esta política, que corrija esta política de recortes sociales y que realmente se implique en la política social del pueblo de Baracaldo y que, bueno, que tome todas las medidas para que estas situaciones no se vuelvan a reproducir para el año que viene y para los presupuestos que tienen planteados para el año que viene.